Conteo Sportsnomics Bienvenidos al Conteo Sportsnomics, mi nombre es Miguel Ríos Fundar un equipo de fútbol no es una tarea fácil, mucho menos ponerle el nombre Aquí tenemos unos ejemplos de los clubes con los nombres más extraños Número 10 Venta de baños de España No, no se abrió un comercial de YouTube, es el nombre de un equipo español de tercera división y que debe su nombre a que está ubicado al fondo a la derecha Nah, está ubicado en la localidad del mismo nombre en Palencia en la comunidad autónoma de Castilla y León en España Como dato, ha participado en cuatro ediciones de la Copa del Rey solo una vez ha librado la primera ronda Número 9 Chorrillo FC de Panamá Siguiendo más o menos el mismo tema, nos vamos con el Chorrillo FC, ahora en Panamá Este equipo cambió de nombre en el 2018 Dicen que por problemas financieros, pero nosotros creemos que no aguantaron las bromas El ahora club deportivo universitario, ay que nombre tan original Logró tres títulos de primera división panameña Número 8 Parrillas One de Honduras Aunque sería el nombre perfecto para un tercer equipo de Monterrey Amigos regios, temo decirles que ya está apartado en Honduras Y si el nombre les hace poco futbolero, el escudo está tan fuera de lugar como cualquier rima de Arjona El equipo del Ascenso Hondureño obtuvo su nombre porque pertenecía a la empresa Parrillas y Repuestos One O sea, muy originales Número 7 Sacachispas de Argentina Nos vamos ahora hasta Buenos Aires Para hablar de un equipo que... Digamos que es el que le pone chispa al torneo de primera B en Argentina Se trata del Sacachispas Nombre que los fundadores sacaron de una película de 1948 Llamada Pelota de Trapo Claro, no podemos imaginarnos que alguien en su sano juicio Quiera ponerle ese nombre a un equipo de fútbol Número 6 Abuelos FC de Ecuador A este equipo sí nos apuntamos Queremos pensar que el Abuelos FC es un equipo experimentado y de un estilo de juego pausado Dicen que para ingresar a sus fuerzas básicas hay que tener arriba de 40 años de edad La verdad es que juega en la segunda división de Ecuador Y lo más destacado, por así decirlo, es su escudo Número 5 Esportivo desamparados de Argentina Cuando juegas fútbol y te dicen que vas contra el desamparados Pueden pasar dos cosas O el ego se sube a tope y sales a arrollar a tu rival O sale tu lado amable y te compadeces del contrincante Incluso te dejas meter gol Así debe de suceder en la quinta división de Argentina Con todos los rivales del esportivo desamparados Aquí saltan también varias cuestiones Primero, ¿a quién se le ocurrió este nombre? Luego, ¿si les ganas, eres mala persona? Después, si pierdes, ¿cómo te puede ganar un equipo desamparado? Total, contra ellos siempre sales perdiendo Número 4 Robin Hood de Surinam Ahora sí, llegó el salvador de los desamparados Lo malo es que el SB Robin Hood juega a muchos kilómetros de distancia Específicamente juegan en Surinam También conocida como la Guayana Holandesa También conocida como la Guayana También conocida como la República Que tiene el equipo con nombre de justiciero Bueno, pues el Robin Hood es el equipo más poderoso de ahí Ganó los títulos de 1953, 1954, 1955, 1956 Bueno, ya pues Ha ganado 17 títulos de Liga Surinamense Y ha sido 5 veces subcampeón de la Copa de Campeones de la CONCACAF Todo un cruz azul del Caribe Número 3 Tafea de Vanuatu Aunque el nombre, te feo El equipo realmente es todo un ganador En la poderosa Liga de Vanuatu ¿Y dónde está eso? Pues es una de las islas del Pacífico Occidental En Oceanía Nada más para que no me lo vuelvan a discriminar El equipo Tafea Tiene el récord mundial de ligas consecutivas ganadas Con 15 nada más y nada menos O sea, tafea, pero ta buena Número 2 Semen Padang de Indonesia Llegamos al nombre más incómodo de nuestra lista Si algo bueno podemos decir del Semen Padang de Indonesia Es que... Ganó una liga en 2012 La única en su historia Y este... Ah sí, tiene un bonito estadio para 28 mil espectadores A los cuales no queremos escuchar nunca sus gritos y cánticos de apoyo Olé, 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 olá Yo soy del... ¡Epa! No, definitivamente no los queremos escuchar Número 1 Inaudible De Gales Hemos llegado al campeón Al rey No, al dios de los nombres raros El mismísimo O como se pronuncie Pero no solo es eso La ciudad en la que juega está peor El nombre de la localidad Tiene nada más y nada menos que 56 letras Creemos que el fundador estaba vomitando mientras ponía el nombre El impronunciable equipo de la 4ª División de Gales Tiene apenas dos títulos Y qué bueno Porque no habría quien se anime a grabarle ese nombre al trofeo Otro equipo del que no queremos escuchar nunca supor Esto fue el Conteo Sportsnomics Sigan nuestras redes sociales Y nos vemos en la siguiente entrega Conteo Sportsnomics